Esto, esto es lo que les pasa a mis enemigos, piénsalo muy bien valiente, que hiciste máscara contra máscara, ok, vamos a irnos calmados, después de este mano a mano te acepto lo que quieras, simplemente quiero demostrarle a ti y a todo el público que yo tengo los pantalones bien puestos y soy un hombre, un luchador completo preparado para este tipo de enfrentamientos, yo ya tengo una máscara en mi vitrina, así que atente a los consecuencias. No pueden ser valiente, porque esto, esto lo vas a pagar con sangre arriba del ring, simplemente de otro nivel, el hermanito chulo presente.